Aquí andamos al 100, estamos de rumbo a Kansas, a ver Ulises, tú digas algo bien chiquito. ¿Cómo andan las people? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Todos dormidos, todos muteados a la vida. ¡Ay, sí, no! ¿No se han perdido? ¡Ay, sí, no! ¡Ay, sí, no! ¡Listo, eh! ¿Listo, eh? ¿Kareli, di algo? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Tú, Pablo, di algo, porque si supone que es un vlog, tenemos que hablar. ¿Qué dice mi raza? Aquí andamos, mira, está bien rica esta cebcita, estábamos dudando llegar, pero no, está bien buena. ¿Cómo se llama? Bueno, la verdad es que estamos echándonos unos totopitos con salsa aquí en el canelo. Repárenlo que nos hagan eso. Saludos, saludos, mi gente. Nos alcanzó para unos totopos y una salsa. ¿Cómo es para eso? Sí, yo sé, no digo. Se anda ataslando. Se anda ataslando. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Amén, no! ¿Cómo se llama? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Suscríbete!